Se acerca el final del año 2022 y en este vídeo vamos a hablar de los tazones de año nuevo que son los más famosos y donde los mejores equipos del fútbol americano colegial juegan para cerrar su temporada. Vamos a iniciar hablando del Orange Bowl que se va a jugar este día viernes 30 de diciembre y se juega en el estadio de los Dolphins en Miami y lo van a jugar este año Cremson contra Tennessee así que este tazón naranja si va a ser de puro equipo naranja vamos a ver quién juega con el uniforme blanco y quién juega con el uniforme naranja ambos equipos vienen de un gran año Tennessee estuvo muy cerca de meterse a los playoff si no hubiera perdido contra South Carolina estaríamos sabrando de que Tennessee estaría enfrentándose a Georgia en una semifinal pero no fue así mientras que Cremson terminó el año con 11 ganados y dos derrotas y el campeonato de su conferencia de la costa del Atlántico luego de que el año pasado les fue muy mal y ni siquiera llegaron a la final de su conferencia así que este año mejoraron mucho las bajas para este partido hay varias importantes de Tennessee no van a estar con su coreback titular Hendon Hooker ni tampoco con sus dos mejores armas ofensivas que son Cedric Tillman ni Yalim Hyatt porque ambos se van a ir al draft de la NFL se espera que sean elegidos en el día 1 o en el día 2 del draft de abril y es por eso que no van a estar en el encuentro mientras que de Cremson no va a estar Miles Murphy que es una ala cerrada ni tampoco su coreback DJ que se va a ir a la estatal de Oregon y por eso no van a estar en el encuentro pero aún así va a ser un gran partido pero veo a Cremson mejor equipo completo con una mejor defensiva y esa defensiva va a parar va a parar a la explosiva ofensiva de Tennessee y esa va a ser la clave del encuentro así que me quedo con Cremson para este partido que le va a ganar a Tennessee van a cubrir la línea en un partido cerrado pero van a ganar al final del día y ahora vamos con el Sugar Bowl el día 31 de diciembre una hora unas tres horas antes de las semifinales se va a jugar en Nuevo Orleans entre Alabama y Kansas State este partido es muy importante porque es el último partido de la carrera de Will Anderson Jr. y Bryce Young en Alabama y en la universidad antes de declararse elegibles para el draft de la NFL 2023 así que vamos a ver cómo juegan ambos jugadores se espera que sean elegidos el pick número 1 y pick número 2 respectivamente y este partido va a ser muy bueno porque la Seattle Kansas es un equipo muy explosivo con un gran ataque terrestre le quitaron el invicto a TCU en la conferencia en la final la conferencia del Big 12 mientras que Alabama fue el número 5 así que este enfrentamiento va a ser de dos equipos top 10 el número 5 contra el número 9 y este va a ser un gran encuentro yo espero porque creo que puede ser un encuentro cerrado pero que se lo va a llevar a Alabama al final del encuentro porque Alabama es un gran equipo una gran universidad y además tiene muy buenos jugadores y tiene mejor staff de cocheo y mejores y mejor roster y por eso me quedo con Alabama que va a ganar y que van a cubrir la línea pero va a haber bajas en el encuentro y ahora vamos con el partido del día lunes los dos encuentros que se van a jugar el 2 de enero por lo regular estos partidos se juegan el primero de enero pero como el primero de enero cae domingo va a haber NFL así que se van a postergar un día y van a ser el 2 de enero comenzamos con el cotton ball en el estadio de los vaqueros de Dallas USC con el playmaker Heisman Caleb Williams va a recibir a Tulane en un partido de ambos equipos tuvieron 11 victorias y dos derrotas Tulane ganó su conferencia mientras que USC perdió contra Utah y es por eso que no está en los pre-jobs pero este partido va a ser muy cerrado además de que son dos equipos con ofensivas muy explosivas USC no va a contar con Jordan con Jordan Addison que se va a ir al draft de la NFL y se espera que sea una primera ronda pero van a tener van a tener a Caleb Williams también a Mario Williams que es un gran jugador que es un gran receptor y la defensiva no va no va a tener bajas importantes y Lincoln Riley va a acabar su primer año en el sur de California con un con un tazón con una victoria de tazón importante como es el cotton ball y mi pronóstico es de que gana USC 34 a 30 el encuentro y ahora vamos con el mejor partido de la tazoniza para mí este partido lo espero demasiado porque creo que va a ser un gran partido Utah viene de una derrota rompecorazones el año pasado contra Ohio State en el Rose Bowl pero este año tiene la oportunidad de ganar el tazón de las rosas ese tazón es el más importante de todos porque es el Rose Bowl sabemos que el Rose Bowl es un tazón que tiene mucha historia y que todo el mundo lo quiere jugar y la estatal de Pennsylvania tuvo una gran temporada sus únicas derrotas fueron contra Ohio State y Michigan ambos equipos están en las semifinales así que fue un gran año para ellos este encuentro es el número 11 contra el número 8 pero Utah tiene un gran equipo desde el año pasado hemos visto que Utah es un equipo que está levantando y que solo cuestión de tiempo para que este para que ambos programas para mí la estatal de Pennsylvania es el siguiente Crimson está muy cerca de estar al nivel de Alabama de Georgia de Ohio State les falta algo pero en los próximos años lo van a encontrar eso que les falta y van a ser un gran equipo que año año tras año van a estar peleando en las semifinales mientras que Utah está levantando en el pack 12 y no se sorprendan si el próximo año Utah califica a los pre-jobs y para este partido Utah es un gran equipo un equipo muy bueno colectivamente pero la defensiva de la estatal de Pennsylvania es muy buena de las mejores de la nación y por eso me quedo con la estatal de Pennsylvania que van a ganar el Rose Bowl por un gol de campo en un partido muy cerrado pero se lo lleva la estatal de Pennsylvania y va a haber altas en el encuentro espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión